El día 28 de octubre, 6 de la mañana, salto para intentar hacer el cim de la neta, a ver qué tal va. En 30 minutos estoy en el refugi de la Renclusa. Fa bastante bien. Ya se está en el estir, he apagado la lluvia de lluvia, la frontal ya se está. Tensada ya, y no para de bufar el vent. Tengo una vez que empujo por este caos aquí, a los portillones. Aquí ya estoy entrando en el portillón inferior. Y es una zona que se ha de... Una grimpan. Está ya comenzando la suerte del sol y la vista que tenía es magnífica. Tengo un boleto de aquí. L'anticular. La verdad, gente, se me va. Ya 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 se ha de... La forbidden. Ya se me va. Ya se me va. Ya se me va. Ya se me va. La forza. con el paseo que he de hacer para ir allá a la otra banda y comenzar la pala esta para llegar a la grézera. He llegado aquí en 2 horas. Ya he instalado, ya me dirijo para la otra banda para esta bajada. Fins aquí los portillones son 5 kilómetros 100 y estamos a unos 2.900. Bueno, ahora comencemos a bajar. A ver si el sol m'escalfa, porque tengo un poco de fred, estoy a 2 grados positivos. Creo que este es un poco de fred, que ahora ya se lo pongo. Ya estoy vestido, en la venta, y voy a ver si se puede hacer esto. No arriescaremos ni una mica. Realmente, me hace muy bien. Voy a subir un poco más hacia abajo, para ver si no lo hace mucho. Me recuerda una mica el Porto Azul. Dios! Estoy en medio de la glasera. Mira cuánto fuerte porque siento un tiro al cabrón. Ahora ya he llegado esta última parte, tengo que tirar hacia arriba y ya me dirigiré al cim, antes del paso de Mahoma. Aquí ahora, por suerte, no me lo hace la vida porque si no quedaría bastante expulsado. Esto es toda la travessa que he hecho. Estoy más solo que un muçol. Hoy Dijunz, 9.26 del matí, ¡y tiro ya al cabrón! En estas horas 58, ya he llegado al prescim. El prescim, que allá, como podemos ver, está la creu. El dilema es... 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 El Paso de Mahoma... ...amb bastante... ...ventorera... ...y... ...gel. Zonada... ...m'estic adreçant... ...uapa... ...el cir, ...están todos cesados. Esten muy charlar. Estoy en cada hora. ¡Adiós, papás! ¡Sí! ¡Sí! Primera part... ...aconseguida. ¡La puta...! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué imaginary! ¡Jack membro! ¡Quéév! ¡Graciascal! ¡Aъguya, toquen una слontera! ¡Venga, a la��! 1 y 25 Realmente Ha sido una matadeta Pero ha sido guay Eso me ha pasado bien Total 21 kilómetros Y 7 horas 20 y 30 minutos Ah, se finir Oh, I hate these blurred lines I know you want it I know you want it Now it does